Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz jueves. Hoy Peter tiene libre, no tuvo libre ayer miércoles, sino hoy y aprovechando para buscar la Lexus un rato cuando él se despierte y termine de desayunar y todo eso. Vamos a ir a buscarlo. Estoy haciendo ya mi avena. Ayer ya probé el... ¿cómo se llama? El creamer para el café de brown sugar. Está rico, pero sigo preferiendo el de caramelo para mis cafés. Pero este no está nada malo. Por cierto, hoy me lo voy a volver a tomar y pues me lo voy a terminar de tomar, pero 100% para mi caramelo. Así que ya cuando se acabe, pues sigo comprando el de caramelo y cuando me pruebo que me compro este. Así que, déjenme me terminar de hacer mi desayuno. Ustedes saben, mi desayuno de todos los santos días. Eso es lo que voy a comer, eso es lo que voy a desayunar. Y hoy sí voy a ver si me hago estas uñas porque, Dios mío, no me lo he hecho. Ay, tengo que limpiar acá. Bueno, déjenme... Estoy pendiente porque mi avena después se me puede pegar, por lo que yo le he hecho ey a mi avena. Y sí, señores, ustedes dirán, ey. Porque así mismito lo pensé cuando mi mamá me decía que ella le echaba huevo al de mi papá. Yo también decía ey. Pero nada, ahorita me encanta hacerme mi avena. Estoy obsesionada con mi avena. Más saludable que la avena que estaba comiendo porque obviamente pues tiene azúcar. Y no que mi avena no tenga azúcar ni nada por el estilo. Porque yo le he hecho el maple syrup y el maple syrup es azúcar. Yo soy partidaria de que siempre que tú comas en tu casa, siempre que tú hagas tu propia comida, es más fácil para ti. En tal caso que quieras rebajar, yo no quiero rebajar, pero a mí me gusta cocinar. Pero yo soy partidaria de que si tú te haces tu propia comida, si tú comes en la casa, si tú haces las cosas, vas a ver un cambio más positivo que estar comiendo todos los días en la calle. Porque eso es justamente lo que le decía Peter. Tú te puedes comer una ensalada en la calle y decir, ah, me estoy comiendo una ensalada, es saludable. Pero tantas cosas que ellos le echan, tantas cosas que hacen afuera que ni porque te comas la ensalada. Eso es lo que siento yo. Y me da risa porque mi hermano siempre dice, chamo, no puedo rebajar. No es que mi hermano sea gordito ni nada. Pero mi hermano, hubo un tiempo que él estaba fío porque mi hermano fue bodybuilder. Se ganó el segundo lugar en uno y el tercer lugar en otro. Entonces, dice él que no puede volver al cuerpo de antes, pero es que mi hermano come todos los días afuera. Y eso es lo que yo le digo, si comes todos los días afuera, ¿cómo tú piensas rebajada? O sea, es imposible. Así que nada, les quería comentar ese datazo. Así que por eso me encanta hacerme ya mi avena aquí porque yo ya sé lo que le he hecho. Y aparte le he hecho chía. Le he hecho muchas cosas que es beneficioso para uno. Pero bueno, déjenme, me sigo aquí porque se me va ya a quemar y a quedar pegado. Ya estamos aquí buscando el carro de Peter. Peter me dice que soy la peor youtuber del mundo. Estoy esperando por Peter a que llegue. Estoy grabando con mi teléfono porque soy la peor youtuber del mundo, dice Peter. Me acabo de acordar cuando ya estábamos en camino, casi llegando, de que no me traje mi cámara. Así que estoy esperando por él a ver si necesita algo y después de aquí me voy. Él se va a ir a cortar el pelo de una vez. Y pues no, me voy para acá. Bueno, no, tengo que buscar algo. De aquí vamos a ir a Vicksport Goods. No me aguanté, chicos. Es que estos bases están súper hipervirales en todos lados. Y yo dije, yo tengo que probarlo y ver si esto de verdad vale la pena. Porque la gente está obsesionada con estos Stanley Cups. Y yo dije, lo voy a probar. Les voy a decir de verdad si vale la pena. Y encontré un color que pues me gusta. Agarré el chiquito. El vaso que me regaló Yami es de 40. Nuestro único problema con el vaso. Yo no me había dado cuenta. Sino que Yami me dijo que no dura mucho. El hielo se derrite de una vez. Y si me di cuenta, yo no tomo mucho agua con hielo. Pero sí me di cuenta una vez que le eché que sí se desvanecía demasiado. Entonces yo quiero ver si de verdad estos vasos son buenos como dicen. Es para volverse locas así. Entonces pues vamos a ver. Miren, estos son los colores que tienen. Acá. Yo pedí uno de este. Ah, el de 30. No está tan mal. Yo pensé que iba a ser chiquito porque el mío, el que me regaló Yami es de 40. Queda uno solo rosado. Ah, estos son los de 40. Ok, ya estamos aquí en casita, mis chicos. Voy a lavar el vaso. Voy a llenarlo. Y a probarlo a ver qué tal está. Este es el de 30. El que yo tengo, que me compro Yami es de 40. Por si lo tengo en mi estudio. El de 40 es mucho más grande. Está acá. También lo compré, pero no para mí. Se lo compré a Yami porque yo sé que a ella le gusta el agua. Muy fría, con hielito y todo eso. Y yo sé que el agua, el vaso de nosotros, el que ella se compró y el que ella me compró a mí, el agua no dura fría. O sea, el hielo se derrite. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a comprarle uno. Y pues ella siempre es súper chévere conmigo. Siempre está pendiente de lo que a mí me gusta. Siempre me está comprando cosas, mejor dicho. Entonces dije, ¿sabes qué? Le voy a agarrar uno. Me hubiese gustado. Definitivamente me hubiese gustado el de 40. Es mucho más grande porque le cae más agua y así puedo tomar más agua, pero no tenía el color que me gusta. Y yo sé que por lo menos a ella sí le gusta el azulito y así. Entonces me agarro yo el rosado. Ahorita, estás muy cómoda allá afuera. Ah, pulgosa. Bueno, ahí está para que vean la diferencia de tamaño. Obviamente son 10 onzas más, que es bastante. Pero bueno, voy a probarlo. Me gusta bastante el chiquito también. Yo vi muchas reseñas que la gente dice que el 40 está bueno para estar como en la casa porque es muy grande y cuando le echas agua pesa y eso. Pero honestamente a mí no me molesta porque mi otro vaso es de 40 y yo lo cargo para todos lados. Y obviamente a este le va a caer menos agua, sobre todo si le echo hielo. Si no le echo hielo, pues no importa. Pero bueno, voy a probarlo. Wow, chicos. Este vaso tiene un defecto. Ahí está. No sé si qué tanto lo puedan ver. No lo había visto porque tenía la etiqueta ahí, pero verlo así les juro que me molesta. Justamente le decía a Yami que este material está mucho mejor que estos, porque estos se rayan. Estos no se van a rayar. Puede que sí, pero no tanto como este o no tan visible como esto. Wow, wow, wow. No lo puedo creer, pero bueno. No es algo extremadamente notorio, la verdad. Y no es de que lo puedo llevar porque no había, o sea, quedaba uno solo. Y de aquí a que vaya, probablemente ya ni esté. Pero bueno. ¿Qué más, chicos? Lo voy a usar. Vamos a ver entonces qué tal lo voy a lavar. Y me voy a hacer algo de comer. No creo que le tengan que hacer nada a Peter porque, como les digo, él se fue a cortar el pelo y siempre, ay Dios mío, y siempre que va para allá se come un Firehouse Sub. Lo iba a usar, chicos, pero ¿saben qué? Lo voy a llevar de vuelta porque no me gusta para nada lo que tiene ahí. Es muy, o sea, no es, nadie se va a dar cuenta, solamente yo, pero yo soy bien piqui. Y, pero es como que, como les explicó algo cuando está como Ross, ¿cómo se dice Ross? Bueno, que es metal y se pone todo feo. Es como que le pintaron encima. Entonces eso es lo que me molesta porque estos vasos no son muy baratos. Me acaba de decir Milagro, ya sabe Milagro, y que una amiga lo vio en TJ Maxx. Y yo, ¿what? Me dijo que ahorita iba a ir y que ella me iba a avisar. Entonces, vamos a ver, pero ya llamé. Me dijeron que quedaba todavía el que yo vi allá. Entonces me dijo que sí, que lo llevara y ella me lo va a cambiar. Así que en un ratito voy para allá, o bueno, ahorita salgo para allá de una vez. Peter va a comer ahorita. Estoy pensando que voy a comer, creo que huevito, taquito de huevo. Creo que es lo que voy a comer. Yo dije, ¿sabes qué? Me lo voy a quedar, pero es que a mí, ¿saben que esté así? Yo sé que no voy a estar en paz. Entonces, mejor lo llevo otra vez y que ellos lo vean. Mejor lo llevo otra vez y lo voy a llevar así para que ellos lo vean ahí. Entonces, nada, ahorita voy. Llegué a la casa, mis chicos. Estoy ya haciéndome desayuno. No, perdón, lunch. Voy a comer el pancito porque no me lo comí. Estoy haciendo huevito y tocineta. Y fui rapidito a cambiarlo. Ahora sí, este está en perfectas condiciones. Vamos a poner la prueba. Voy a lavarlo y le voy a poner agua. Y pues, a ver si dura, a ver si no dura. Porque, les repito nuevamente, el otro hasta estando en la casa no dura mucho. Entonces, vamos a ver qué tal este. Mi prima Kendra lo tiene. Yo creo que una vez se los dije. Le dije, oh my God, su trabajo le regaló uno. Y yo, que quiero uno. Y pues, sí me parecía caro. Y pues, estaba soldado en todos lados. Y la gente estaba vendiendo demasiado, demasiado caro. Pero, menos mal, lo encontré. Ella tiene el grande, lo tiene en negro. Pero, bueno, vamos a ver si funciona. Por mientras, a comer. Hacerme mi brunch, mi desayuno. Lo que sea, como ustedes lo quieran llamar. Chicos, me eché un baño. Porque lo necesitaba, mi cabello. Y si me ven aquí rojo es porque me saqué un puntico negro. Y ando en pijamas porque pues ya no voy a hacer más nada. ¿Saben qué? No encuentro el control aquí del televisor. Para ver tele. Pero, bueno. Peter va a poner los frenos de su carro rojo. Ahorita. Y vamos a ir a comer helado. En un rato. Así que pues, voy a esperar por él a que termine. Y luego vamos a ir a comernos unos ricos helados. Espirito anda, miren. Arreglando los frenos, como les dije. Estos les suenan peor que el mío, ¿verdad, baby? Sí, hora de cambiar. Vamos a sentar ahorita aquí con él. Nos vamos. Peter dejó el carro así. Y nos vamos en la troca, como dice Peter. Porque él fue a dejar unos cauchos. Que va en la Lexus. Entonces vamos a ir a buscarlo y vamos a comer ice cream. Ya llegamos. Peter va a buscar las gomas, los cauchos, como ustedes lo llamen. Ah, miren. Ahí está. ¿Qué pasó? Dicen que ir a la última. Oh, ya los veo ahí, baby. Bueno, lo va a recoger ahorita. Y luego a comer ice cream. Oh, mierda. ¿Qué? Pensaba que podía volver. Estaba de ir aquí y entrar, y no puedes. Vamos a comer en otro... Ice cream. En otro lugar. Siempre vamos a uno que queda más cerca de la casa, pero como andamos por otro lado. Entonces vamos a comer en este. ¿Recuerdas cuando tenía esa pequeña moto? Sí. ¿Cómo se llama ahí? ¿Qué? Twisty Treat. Ajá. Treat. Twisty Treat. Bien confuso la cosa. Pero vamos a comer aquí. Ya tienen gente. Es bien famoso. Peter dice que cuando chiquito iba a comer mucho ahí, ¿verdad, baby? Sí, mi papá me llevaría a comer. Sí. ¿Hay un piso detrás de mí? Peter quiere que nos bajemos. Y yo ando en pijama. Pero bueno, como aquí todo el mundo anda como sea, ¿verdad? Show them the tires. Key food. Super... Key food supermarket. Ok, show them how good the new wheels and tires look. Peter quiere que les muestre... Oh, ya va. Que les muestre como... Los cauchos. Miren. A mí no me gusta, baby. ¿A mí no me gusta, baby? De colores ni nada. Y miren este tan feo. Dice Peter que es bien caro. Que la gente muere por este. Pero este vino aquí. Pero sí, vamos a ir a comer. Estamos esperando para poder ordenar. Y yo me estoy haciendo del baño. Yay. Miren nuestro heladito. Cheese. Wow, chicos. Miren, estos carros chocaron. Bueno, este carro y el otro que está del otro lado, no lo ven. Chocaron. Pero la persona de adelante se fue. O sea, no se paró. Se fue. Y aquí quedaron estos dos. Y ahí está la policía. Y quiero decirles que el helado, chicos, aquí lo hacen mucho mejor que allá donde nosotros vamos. Porque donde nosotros vamos siempre lo hacen muy aguado. Y se derrite completamente. En cambio este, no. Pero se me está chorreando por aquí. Espérense. Estamos en Panda Express. Todavía no nos acostumbramos que ya van a ser las 7 de la tarde. Bueno, son las 6.35 y todavía la pepa de sol. Pero ya casi es hora de comer. Pero si acabas de comer ice cream. Delicious. Así que vamos a comer Panda Express porque we love it. ¿Qué fue la pregunta? Beef and broccoli. ¿Y el beef and broccoli? Sí. ¿Hay algo más aquí? No, eso va a ser. Como siempre, lo mismo de siempre. Pero miren, chicos. Esta vez, mira, baby. Nada de carne. Puro brócoli. Y Peter ya saben siempre lo mismo. Déjenme mostrarles algunas cositas que me llegaron de Amazon. Porque saben que Peter va a una página que se llama Slick Deals. Y siempre encontramos deals, como dice ahí. Entonces, siempre aprovecho y compro las cosas que necesito, que veo en oferta. Y bueno, déjenme mostrarles lo que estuve ordenando. Miren, estuve ordenando. ¡Uh! Pensé que los había pedido de chocolate. Déjenme ver. ¡Uh! Déjenme ver. Yo creo que lo pedí de chocolate porque, como tal, a mí no me gustan las vainillas. Ay, sí lo pedí de vainilla. Bueno, lo pedí de vainilla y ya no hay más. Así que aproveché a pedirlo. Déjenme ver si es por el... No, miren. Yo pensé que estaban baratos por la fecha, pero no. Pedí dos de estos, pero están bien chiquiticos. Es de una libra nada más. Aproveché y los pedí porque creo que estaban en dos. Déjenme buscarlo, ya lo voy a decir. Sí, me salieron dos por diez, noventa y nueve. Incluyendo taxes. Entonces, quiere decir que cada uno me salió cinco y algo. Esta marca es una marca que es conocida. Y lo que me gusta es que tienen fibra y colágeno. Si hubiese podido, hubiese ordenado más porque me pareció bastante barato el precio. Y aproveché y lo pedí porque todavía tengo el otro. Pero ya sabes que no me encanta. No me gustó mucho el otro que pedí porque también lo pedí en ofertas justamente en esta página. Bueno, es una página de ofertas pero se te manda a diferentes lugares. Por lo menos a Amazon. Depende de donde tenga la oferta. Pero sí, ese no me gustó tanto. Pero me lo tengo que tomar. Pues me lo tengo que tomar también, no lo voy a desperdiciar. Pero quiero probar este. Me parece raro que lo haya pedido de vainilla. Seguramente era el único que había. Pero bueno, déjenme mostrarles este otro que también pedí en oferta, chicos. Miren. Uno. Dos. Y esta es la marca que nos gusta de Lysol. Tres. Y cuatro. Cuatro de estos para lavar la taza, la poceta, como ustedes lo llamen. No sé cómo ustedes lo llamen. Usted va a creer que me salió en un dólar cada uno. Un dólar cada uno, chicos. Cuando un Lysol de estos... Ya les voy a decir cuánto cuesta un Lysol de estos. Uno de estos te vale 2.29. Ah, ok. No está tan caro. Yo pensé que te valía un poquito más. Pero bueno, la cuestión es que está en 2.29 y me ahorré un dólar veintinueve. Así que aproveché y compré de estos porque ya no nos queda. Nos queda uno solo. Y es una marca que no me gusta mucho. Que compré hace mucho tiempo ya en Samplug. Imagínense cuando yo tenía la suscripción de Samplug. Porque ahorita ya no la tengo, pero uso el de mi prima que ella me lo da. Pero sí, este es mejor que aquel. Chicos, ha pasado demasiado, pero demasiado, demasiado tiempo. Son las diez y veintipico. O van a ser las once, no sé. Yo me voy a comer un yogur porque me dio hambre. Entonces comimos la comida. Apenas la compramos. Se suponía que la íbamos a dar para después. Pero me dio hambre. Y aparte, ustedes vieron que mi comida solamente tenía brócoli nada más. Casi no proteína. Así que me estoy comiendo este cereal. Que este cereal es uno de Kellogg que tiene proteína. Así que me lo voy a comer. Ya me voy a pasar a esperar a ustedes porque casi no me voy a esperar a ustedes. Ya estábamos acostados. Peter está viendo tele. Pero me dio hambre y dije, ¿sabes qué? Voy a venir a comer. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño, por el apoyo, por todos los lindos mensajes que siempre nos dejan. La verdad se las agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.